El Ayuntamiento de Marbella convertirá la Finca de la Caridad en un equipamiento público polivalente en el que se ubicarán los recintos feriales de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. La regidora, acompañada por el Teniente de Alcalde Sanpedreño, Javier García, ha señalado que el terreno de más de 80.000 metros cuadrados no sólo servirá de enclave para la celebración de las semanas grandes, sino que además permitirá albergar eventos culturales y sociales, de exposiciones y de todo tipo de actividades organizadas por el propio consistorio y también por los distintos colectivos de la ciudad. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a todos la presencia en una de las propiedades del pueblo de Marbella. Yo creo que eso es lo más importante. Estamos en la finca que el Ayuntamiento de Marbella recuperó, precisamente incorporó al inventario municipal como equipamiento y, por lo tanto, zona pública. La finca, esto se ha recuperado y hay que decirlo, después de muchísimo esfuerzo, 80.000 metros cuadrados, algo más de 80.000 metros cuadrados, la finca de la Caridad, que, como saben, este ayuntamiento peleó y peleó en los tribunales y después tuvimos también la complicidad por parte del gobierno central, cuando gobernaba el Partido Popular, para que estos 80 y tantos mil metros pudieran incorporarse al equipamiento y, por lo tanto, ser públicos y de titularidad municipal. Ese era el paso más importante. A partir de ahí, nosotros entendimos que había que darle una utilidad que fuera dada la ubicación y, sobre todo, las características, que son únicas, porque estamos hablando de un suelo perfectamente llano, muy bien conectado, en el centro, tanto de Nueva Andalucía, la conexión tanto de Nueva Andalucía como de San Pedro, y que creíamos que había que estudiar todas las alternativas y las posibilidades que podía un espacio tan importante como el que nos encontramos podía dar y ofrecer a los vecinos. En este caso, se estuvo debatiendo cuáles eran las necesidades reales que tiene la ciudad en materia de equipamientos, que son muchas. Una de ellas, como saben ustedes, es la posibilidad de tener espacios polivalentes que supongan no solamente, como existe en otras localidades, de la necesidad de tener recintos feriales para utilidad de unas semanas al año, sino que puedan ser espacios que permitan la utilidad de manera permanente los 365 días al año y que, por lo tanto, supongan no solo un equipamiento, sino también una reactivación económica y un añadido y un atractivo, tanto para, en este caso, a los dos núcleos urbanos que están conectados, la zona de Nueva Andalucía y la zona de San Pedro, y así lo hemos enfocado. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos más de 80.000 metros cuadrados sirvan, no solo de recinto ferial para Marbella, para, en este caso, Nueva Andalucía y para San Pedro, sino que, además, sean, por la ubicación que tienen, unos espacios polivalentes que permitan no solo la presentación o la celebración de eventos, sino también la utilización que a colectivos o incluso, en fin, a la ciudadanía en su conjunto se puedan ir planificando a lo largo de los próximos años. Es verdad que los recursos municipales, pues ahora mismo, además, están todos enfocados a las necesidades más inmediatas, que es la atención social y la reactivación económica, pero también es verdad que llevamos tiempo pensando que todo el dinero que durante muchos años se ha ido invirtiendo en parcelas que no eran municipales, por lo tanto, de manera provisional, se utilizaban para la celebración de eventos, fundamentalmente la feria, pues qué mejor que centrarlos aquí, invertirlos aquí, que, por lo tanto, supusieran que ese dinero iba a seguir teniendo utilidad a lo largo de todo el camino. Saben ustedes cuál es la situación urbanística de esta parcela, ¿no? Esta parcela es una finca considerada con una clasificación rústica agraria y, por lo tanto, ahora mismo y en el plan general tenemos que hablar de instalaciones provisionales, pero también les digo que todo lo que se va a hacer aquí será de manera, en fin, con ese uso provisional, porque así lo demanda y así está obligado en la legislación y dentro del ámbito urbanístico, pero con la voluntad de que en el siguiente plan general se pueda considerar como urbano y que, por lo tanto, todo lo que ya se ha invertido aquí se mantenga, evidentemente. Todo lo que con recursos propios, en este caso, pues supondrá en este año aproximadamente unos 200.000 euros con recursos propios y dentro de nuestros planes de mantenimiento que se va a invertir aquí, cuestiones que se iban a hacer antes en otros recintos, en otras parcelas para poder llevar la feria, empezamos a trabajar, no solamente este año, sino en años sucesivos y ya lo verán ustedes, es que está perfectamente diseñado, caben, yo creo, además, no solo a esas semanas grandes de disfrute para los ciudadanos de Nueva Andalucía y de San Pedro, sino sobre todo, y lo más importante, lo que queremos es que sea considerado, igual que ocurre en otras ciudades, al estar ubicado donde está, pues que sea considerado como un entorno que se pueden empezar a celebrar y que podemos tener la oportunidad de tener más de 80.000 metros a la hora de hacer exposiciones, actividades, eventos, o sea, creo que el ayuntamiento ha tenido, en este caso, yo creo que una gran visión para poder incorporar este suelo, estamos hablando de que estaba valorado en más de 6 millones de euros por parte de la audiencia provincial y, en este caso, de la audiencia nacional, está dentro de esa valoración que se hicieron dentro de los bienes del Malaya y que al final, que la gente también vea que todo el esfuerzo, que es muchísimo y que muchas veces no se ve y que es un esfuerzo callado y del día a día, pero que al final aquí está el fruto. Hemos sido capaces de recuperar estos más de 80.000 metros cuadrados para la ciudad de Marbella, para el pueblo de Marbella, y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos que también, en este caso, todo lo que se vaya a invertir aquí vaya precisamente en beneficio de todos y que suponga un ahorro, entendiendo que por fin la posibilidad de tener un recinto ferial próximo a dos ubicaciones, estamos hablando de estar muy próximo a San Pedro y muy próximo a Nueva Andalucía, pues que puedan tener y añadirle otras actividades y otros eventos que supongan también reactivación económica. Dentro de ese uso polivalente, uso deportivo también, lo pregunto porque en el anterior mandato se hablaba de la posibilidad de acoger aquí una pista de atletismo. Bueno, tenemos un gran proyecto que se está haciendo y además estamos trabajándolo con la Junta de Andalucía precisamente para, dentro de lo que es la rehabilitación de Guadaisa, que está muy muy próximo, puedan entrar esas instalaciones deportivas. Pero también les digo que aquí, ya lo verán ustedes, vamos a tener la oportunidad de que se puedan celebrar y que podamos albergar muchísimos eventos, no solo deportivos, sino también culturales, sociales. Creo que estamos en un entorno y en unas dimensiones que difícilmente hubiéramos podido pensar y que ya que las tenemos y que están tan bien localizadas, pues va a suponer un, yo creo que una fuente de ingresos muy importante también para, en este caso, para el municipio de Marbella. Ha dicho que el suelo ahora mismo es no urbanizable que se prevé que en el PGOU vaya a ser urbanizable y las dos categorías permiten que haya... Permiten, vamos a ver. Precisamente por eso, ahora mismo, debido a esa calificación, el uso es provisional, se van a hacer todas las actuaciones contando con los informes favorables, que ya los tenemos de urbanismo, pero lo que queremos es, ahora el uso provisional, pero que ese uso se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, ahora la provisionalidad lo da y precisamente de ahí que se pidan las licencias con uso provisional hasta que no tengamos aprobado el plan general de Marbella que cambiará la calificación de suelo y por lo tanto se mantendrá todo lo que ya se ha invertido aquí. O sea, a diferencia de lo que se hacía en otras ocasiones donde desgraciadamente teníamos que hacer acometida de luz, acometida de agua, asfaltados, tratamiento del suelo y que después, al año siguiente, teníamos que volver a hacer exactamente lo mismo porque no había posibilidad de un suelo de las dimensiones en las que ahora mismo estamos, pues ahora tenemos la oportunidad de poder tener un suelo donde se pueden acometer esa serie de inversiones y que se van a perdurar a lo largo del tiempo. Alcaldesa, yo le quería preguntar con la propuesta que hizo ayer el PSOE para dar ayudas directas de hasta 3.000 euros a los comercios de hostelería. Bueno, el ayuntamiento está trabajando y ustedes lo saben y yo desde aquí les tengo que decir que estos presupuestos van a ser unos presupuestos complicados por dos motivos. Uno, porque hay muchas más necesidades y dos, porque tenemos menos ingresos. Es verdad que por parte del ayuntamiento siempre ha valorado, ha entendido, y lo saben ustedes, el esfuerzo que dentro del ámbito tributario que ya se ha hecho o el ámbito de ayudas que se le ha dado a los colectivos se tiene que mantener y que incrementar y así lo vamos y así lo estamos trabajando para los nuevos presupuestos. Pero yo desde aquí sí que me gustaría hacerle una reflexión al Grupo Socialista. Usted, aquí el señor Bernal, donde no gobierna, donde no gobierna, que es en la ciudad de Marbella, poco hace por los comerciantes, cuando gobernó absolutamente nada. En cambio, en cambio, su partido, cuando en el Congreso y en el Senado se plantean que no se pague la seguridad social, que se mantenga el ERTE, que no tengan que pagar las cuotas, que se les bajen los impuestos, votan en contra. Aquí los dobles discursos, el hacer un discurso muy fácil, que pongan más dinero sin decir de dónde se tiene que quitar o de dónde nos tiene que venir, es muy fácil hacerlo. Yo desde aquí lo que les pido, y también en este caso el Ayuntamiento presentará a pleno, que de esos 140.000 millones que vienen de Europa, una parte vaya a esas ayudas directas y que una parte vaya a los autónomos, al mantenimiento de nuestras empresas. Y que en este caso el Gobierno no mienta más, al Partido Socialista se lo digo además, que no mienta más, que no nos mienta como en el tema de las mascarillas, que no se podía y mira por dónde se pudo. En el tema de los autónomos, que no pidan aquí lo que luego votan en contra. Y no fue hace tanto tiempo, justo la sesión de la semana pasada, con el voto en contra de Podemos y el voto en contra del PSOE, no salió adelante una propuesta del Partido Popular precisamente para que los presupuestos generales del Estado, que son los que tienen la capacidad para poder llevar a cabo ese tipo de actuaciones, les salven la vida a muchísimos comerciantes. El Ayuntamiento de Marbella va a hacer todo lo posible y vamos a hacer como lo hicimos en la época importante de la pandemia, con la desinfección, con los test, apoyándolos al 100%. Y lo vamos a volver a hacer. Y vamos a estar a su lado. Pero que no intenten que una Administración local, que tiene los recursos que tiene, y que tiene además dentro de sus competencias la necesidad de atender también a los más desfavorecidos, que asuma lo que no son capaces de hacer en el Gobierno de la Nación. O sea, ahora que están en la tramitación de los presupuestos, y esto se lo digo directamente al señor Bernal y a todo el Partido Socialista, que en vez de dejar de lado a los autónomos y a las pymes, como están reclamando los presidentes de esas asociaciones, que se pongan a su lado y que lo tengan a favor. Tan fácil como eso lo tienen. Y si no, que den una partida presupuestaria a los ayuntamientos que nos permitan precisamente que dentro de esa bajada de costes y dentro de esas necesidades que tenemos, porque hay mayor demanda, que nos permitan no solamente la utilización de remanente precisamente para eso, sino que nos permitan tener una parte de esos 140.000 millones que les aseguro que estarán mucho mejor empleados que lo que está haciendo en este caso el Gobierno de Podemos y el Gobierno del Partido Socialista. ¿Entonces el PP va a votar a favor o en contra de la moción en el pleno? Veremos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando presentemos los presupuestos se lo diré. Lo que le digo es que, en fin, de demagogia el Partido Socialista está muy sobrado.